Estamos listos. Felices de estar con ustedes nuevamente en las clasadoras IMAP. Todo lo nuevo y la nueva look y fío que tiene esta aplicación que tanto se ocupa para lo que es información del servicio de tax. Este es un premium tax service y hace poco nos hicieron la pregunta ¿Por qué se llama premium tax service? Los servicios de tax que les ofrece Miami Realtors, incluyendo IMAP, RPR, Remind y Realist, son premium porque toman la información que ustedes tendrían que buscar en uno, dos o tres lugares y la almacena todo en conjunto para que ustedes la puedan ver con facilidad en un solo lugar y puedan hacer preguntas sobre ella y adquirir información sobre una subdivisión, una dirección, etc. Para acudir a estas páginas tenemos que entrar en Miami Realtors, oprimir el Miami Gateway, poner su licencia y contraseña como hacen normalmente para entrar a la malas y tenemos RPR, IMAP, Realist, todas aquí y la clase de hoy es de IMAP. IMAP tiene una página específica con información sobre IMAP y me gusta compartirlo. Lo voy a copiar acá y se las voy a mandar a través del chat. Y ahí está esta página donde explica los servicios que ustedes tienen, las versiones nuevas, qué cambios han habido y un curso que ya está grabado por si ustedes quisieran ver. Esta clase también la estamos grabando y ojalá tener tiempo entre el día de hoy y mañana para poder subirla y incluirla en nuestro canal de YouTube para que lo puedan ocupar como referencia. Al ser un servicio de tags, siempre tratamos de dar este tipo de clases a menudo y ahora para entrar, oprimimos en el Gateway, encontramos IMAP y esto nos trae a esta página. A él siempre le gusta, nos pide que si puede saber la ubicación, uno dice que sí, si quiere. Cosas nuevas. Acá arribita uno puede venir y oprimir y sale tu perfil, el correo electrónico vinculado, la información y el sign-in, no, porque tú aquí puedes poner información. Puedes venir y subir un custom photo, esto es algo nuevo, buscar tu imagen, seleccionarla y subirla y hacer upload. Puedes también hacerlo con tu logotipo. Choose the file y vamos a ver si tengo aquí el logo. O si no ocupo, este es de Miami Trainers. Acá. Y hago el upload. Y aquí he agregado la información, custom photo y logo. Tengo una área de settings donde me deja ver la información, use my current location. Si quiero comenzar desde ahí, when searching, those defaults, right, search default. Y puedo venir y elegir el condado que yo más trabajo. Digamos que es Miami-Tade y lo selecciono. Search a set default type search. Si es con tax foreclosure. O sea, si a lo que abra. A lo menos que aquí hay como tres items. ¿Cuál de los tres es el que yo quiero que el sistema abra? Esto es algo nuevo. Search results. Search results. Address. Y si quisiera yo en otro orden. Open on my, view my map by default. Links. Property reports. Right? No te sale así. No sale esto de los settings. Ni lo del perfil. A lo mejor esto es algo nuevo. Ups. Vamos a ver si es que iban a lanzar esto la próxima semana. Y me lo dieron a mí en acceso para mostrarlo en la próxima. Bueno, ya saben que tienen que venir y empezar a oprimir para ver. No, no nos habían dicho que no. Así que yo quería mostrarles. Esta es la versión nueva. Un segundito. A ti te sale así. Le sale a ustedes así directamente. O le sale la versión antigua. Ok. Y aquí arribita, en la de ustedes, no le dice click here for beta version. Para la versión beta. Entonces opriman para ver la versión actual. Y ahí van a llegar como yo. Yo no puedo mostrarles porque ya estoy aquí. Pero ustedes pueden venir. A ver. ¿Ya pudieron? Eso. Entonces todos ahora están viendo igual que yo. Y yo estaba aquí metidita. Si estás en la versión que no luce como esta. Arriba hay un mensaje que dice que si quieres venir a la versión actual, beta version y oprimes. Y te trae a la versión actual. Vilma, ¿viste tú ahora? ¿O no pudiste? ¿O no pudiste? ¿O no pudiste? Una vez que están aquí, aquí pueden ver estos presets. Pueden venir y poner sus contactos. El problema es, uno mira lo que quieres ver, lo que uno está acostumbrado. Entonces uno ve lo que está acostumbrado. Aquí tú tienes los contactos y puedes agregar contactos. O los contactos que vas agregando salen aquí. Los tags. Así es que has creado un tag. ¿Ya? Genial que pudieron ingresar. Me gusta mucho. Vilma, eso ya son las selecciones tuyas. Tienes que elegir ver a lo máximo. Si quieres puedes salir y entrar de nuevo para que el sistema. O tienes que tener para que el view sea al máximo del zoom. Yo no tengo forma de mostrarle porque yo lo que estoy haciendo es compartir mi pantalla. Y tengo yo puesto en el máximo y casi a más del 100% para que se vea. Una de tus opciones te debe de decir cómo es que estás visualizando la página. ¿Ok? Y si quieres, entra y sal que yo voy a seguir mostrando cosas en la página principal. Aquí hay un quick search para poner una dirección rápida. Hay un new search, que es en el fondo lo que estamos haciendo. Está la opción como siempre de tags, MLS y foreclosure. El map browser. Yo puedo elegir aquí map browser. Venir y buscar en el mapa. ¿Ok? Puedo hacer new search nuevamente y volver donde estaba. El map browser es algo dinámico. Tú vienes al mapa. Algo interesante y puedes venir, ponte tú. Elegir una propiedad. Y te dice, oh, aquí está. Entonces, digamos que yo quiero ver una propiedad. Vamos a ver si me funciona. Ok, voy a ir aquí. Ve que me trajo a la dirección. Que es esta. Entonces, yo veo aquí y yo puedo oprimir y puedo ver quiénes son los dueños. Vengo acá y veo también quiénes son los dueños. Cuánto tiempo tienen. Cuál fue la última venta. Entonces, si yo estoy trabajando en un sector. Ve cómo me dicen las grandes lugares que están. Yo también puedo moverme en el mapa. Déjame moverme aquí. Ponte tú. Y mostrarle los layers. Opportunity zone. Si es que es un sector de oportunidad o no. Residential developments. Y aquí te dice que esto es un development. Esto lo encontré fabuloso. Porque entonces ahora tú sabes que todo esto de aquí es una área. ¿Sí o no? Y yo puedo venir y hacer seleccionar. Y decir, quiero hacer un polígano. Y quiero de aquí a aquí. ¿Qué sé yo? Aquí, 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 aquí. Entonces, quiero seleccionar aquí. ¿Por qué no quieres? Ahí está. ¿Sí o no? Y aquí, 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 aquí. Y aquí, aquí, aquí tengo la información y las propiedades que están ahí. Y ahí puedo modificar mi criterio. Tienes que oprimir más browser aquí en el costado. Binma, ¿pudiste ver ahora? ¿Habrá vuelto Binma? están en la versión nueva luce así el menú alrededor perfecto ok, entonces yo estoy aquí en una búsqueda y la verdad es que lo que quiero hacer es modificar modifico mi búsqueda y aquí yo elegí donde yo estaba buscando modifico acuérdense que aquí está lo del mapa que yo había seleccionado modifico y voy a venir aquí y voy a elegir, miren aquí los search fields están parecidos y yo quiero ver acá digamos que quiero ver owner occupying equal to no ver si hay arriendo start search estos son los que no tienen que son arrendatarios entonces yo quiero hacer esta lista son 141 quiero trabajar con esta lista la quiero bajar hacerle men labels o imprimir vengo y selecciono pero antes de hacer eso siempre tengo que hacer esto de aquí results not sorted y aquí elegirlos y hacer mls status ascending bajo aquí con paciencia y estos que están activos los empiezo a seleccionar y ve que me salió aquí algo y aquí voy a mirar los sold este sold en 2016 si me quiero comunicar en el 2014 en el 2022 no sé en el 2017 2022 2022 me estoy fijando las ventas 2022 2017 2022 21 19 eso sí todos a menos que haya sido una venta así el año pasado y este año con esos no en el 23 a lo mejor con este no estoy viendo la fecha aquí y ya y ahora que hago hide selector voy a esconder voy a esconder y ahora que los escondí quiero seleccionarlos y puedo bajar estos yo voy a escribirle a estos propietarios y decirle que terrible tener arrendatarios a lo mejor quieres ver cuál es la pluralidad de tu propiedad y vender la propiedad y a los arrendatarios porque aquí salían dos listas tú estás arrendando has pensado en la opción de comprar has visto todos los programas que hay disponibles entonces esta búsqueda me permitiría marcar en el mapa el área de interés mía y ir viendo en un sector lo que yo quisiera hacer a fondo y en este caso era ver cuáles eran los que están arrendados donde no viven los dueños y comunicarme con ellos y tener dos grupos uno el dueño y ofrecerle hey porque estás quisieras vender la propiedad quisieras saber cuál es el valor actual y para hacer eso podemos hacer own download y podrías poner owner address right next step next step y pedirlo en excel o en comma separated que es lo mismo y te crea un download y déjeme mostrarle toda mi pantalla y aquí te da las direcciones de los nombres de los dueños right aquí of course hay una una empresa y tú le puedes escribir veo que tú tienes una propiedad en tal lugar mira que maravilloso si estarías deseoso de ver el valor de la propiedad me encantaría contactarte entonces excel vuelvo vamos a venir a mirar a google right también puedo venir aquí y si lo que yo quiero es imprimir los mailing labels tengo mi lista seleccionada hago mail labels y en este caso si pongo occupant me voy a estar refiriendo al arreglatario cierto aquí hago create labels o puedo hacer next format lo quiero en adobe acrobat right o en word next step que tipo de mailing label voy a ocupar 5160 es el típico right next y customizations a lo mejor yo quiero replace la primera línea y utilizar current resident resident ¿verdad? y ahora hago create mail labels y me crean mi mail labels occupant resident y les mando decir ustedes están como arrendatarios saben los pasos a ser compradores han incursionado a ver cómo está el crédito saben ustedes lo que podrían hacer ¿les gustó? ahora volvemos vamos a hacer todo de cero vamos a venir a new search ¿para qué se gusta esto? muchas personas usan esto ¿verdad? porque necesitan saber quién es el propietario estás hablando con alguien quieren listar la propiedad y te dicen una dirección ¿cierto? entonces ¿qué vas a hacer tú? puedes venir aquí voy a venir yo y poner el condado me pasé aquí está vamos a hacerlo varias veces ya mire ¿ok? so tranquilita don't worry puse mamita county y puedo buscar por nombre del dueño por la propiedad por el parcel ID y mucho más digamos que sea la dirección entonces yo lo que quiero es a lo mejor ver la propiedad y ver el detalle y vengo acá y voy a poner ¿se fijan que yo puse el número el southwads la dirección y que yo no escribí todo ese terrace porque en los legal descriptions no está todo escrito entonces vengo tengo mi cliente que está pensando ¿right? en mostrarme la propiedad no sabe qué hacer y yo quiero venir y ver quiénes son los niños cuáles son los pies cuadrados que es lo que está mostrado entonces vengo yo aquí y hago start search y aquí veo los niños no tengo un número de teléfono ah, no aquí está número de teléfono ¿right? veo el mailing address o sea ellos viven en la dirección es un multifamily ¿right? puedo cambiar el mapa y hacer street view flood view aerial view esta es la propiedad la que tiene la casita encima ¿alright? puedo oprimir sobre ella y veo la venta ocurrió en esta propiedad en 1978 en 50 mil dólares si no puedes llamar el número de teléfono diría do not call DNC ¿alright? este es el frente esto es el espacio que hay hacia atrás el town y el lote los coordinates la descripción legal el evaluo de la propiedad el estimated current value esto es algo nuevo en IMAP que se asemeja mucho al hacer el CMA bajo y veo la información del deed veo el building information el description había investigaciones sobre animal cruelty les puedo decir que no porque no son mis tíos para que tú veas que la gente llama assign schools right then Coral Gable Senior High y el flood zone ok pero te dice los violations y todo ahora ¿qué puedo hacer yo aquí? yo puedo marcarlo para hacerle seguimiento agregar un contacto y ponerle información el teléfono el correo electrónico si quiero y agrego mi contacto ok y lo almaceno como favorito en el bookmark puedo enviar información sobre lo que tengo aquí en correo electrónico puedo imprimir esta página me voy a ir a juntar para mi listing presentation y quiero llevar la información esto es un duplex quiero llevar el dato conmigo lo puedo imprimir déjenme mostrarles mi pantalla para que ustedes vean cómo sale el pdf ups perdón ok puedo puedo venir y ver amalas listing info si es que ha estado en el amalas no sale mucho así que no esto para que ustedes sepan fue un error ¿sabían ustedes eso? yo estaba dando una clase y alguien siguió los pasos y agregó el listing en vez de hacer caso que yo dije que no pusiera la información veo la información del property tax aquí veo los tax details municipal water siempre están preguntando cómo sabemos eso del agua el lot description right remarks puedo venir aquí y volver al property tax page eso me trae a la página que estábamos viendo puedo oprimir y find comparable encontrar comparables y aquí me está encontrando comparables y lo que está ocupando fue lo último que yo ocupé más o menos 20% en el lote más o menos 20% en el building size dentro de media milla ventas en los últimos seis meses ignore garage ignore built ignore bath ignore bedroom right y aquí te dice el criteria si ustedes quieren hagan una copia de esto o hagan esto en su comparable y hacen update criteria si yo veo que hay muy poquito porque por lo que estoy viendo solamente hay una venta yo podría expandir el tiempo one year update criteria y ahí vería más right más a la venta y aquí puedo sacar yo mi comparable y imprimirlo hacer save right puedo almacenarlo como pdf ahora cuántos de ustedes han utilizado imap como su comparable muchas personas lo ocupan se está demorando un segundito vamos a dejar que lo haga y aquí baje y está mi comparable dice ahora por quien lo preparó antes imap no decía eso cuál es la información right y las propiedades que estoy comparando si te fijas en el precio y yo vuelvo a imap y vuelvo a lo del property tax es similar un estimado potencial vuelvo y aquí hay algo nuevo valuation analysis este es el evalúo que llegó a esos 911 mil y habla del available equity del current loan no hay loan balance de los evaluo las últimas ventas el market value y te dicen cómo han ido las ventas en el condado y esto también lo puedes imprimir y agregarlo a tu presentación ahora aquí hay un home buyer analysis y más encima tenemos estadísticas de la mala eso es algo nuevo también y podemos elegirlas solo de Miami todas las de Florida solo de beaches elegir si queremos sacar del zip code dentro de la subdivisión del census track del condado entonces voy a ver si que me dan dentro de la subdivisión no hay venta en el census track un poco más property type podemos poner todas vamos a venir y hacer el zip code y ver si ahí nos deja y te da la información de los sold listings del sector cuántos hubieron y el precio típico ¿a quién le gustó esto? esto es nuevo puedes ver el inventario el conteo los días en el mercado y el porcentaje de absorción los new versus old conteo median price and new listing conteo sold listings right y el new versus sold y todas las ventas yo lo que quiero que ustedes vean yo abrí y hice un listing una propiedad perdón también tenemos información de demográfica en el próximo donde tuve datos sobre la demográfica del sector las personas del household en families per household percent of children home year built el per capita income average household income average rent education current enrollment el place of employment money months Ok, seguimos. Esto también lo puedes imprimir y almacenar, ¿ok? Esta es una milla, puedes hacer un cuarto de milla y puedes hacer a media milla, ¿ok? Ahora, voy a devolver al Property Tax porque yo aquí algo quería ver. ¿Ven que está el Property Tax aquí? Aquí hay algo que yo quería que ustedes vieran y es el nombre de la subdivisión. Cuando uno va a trabajar en un sector, hay veces que tú quisieras, ¿verdad? El nombre de la subdivisión para poder hacerle conocimiento y contactos a la zona alrededor. Ok, copio aquí. Y puedo hacer una nueva búsqueda. Y aquí, ¿qué haces? Quiero hacer esta búsqueda de la subdivisión para hacer contacto con los propietarios, para ver quiénes son los dueños extranjeros, etcétera, conocer más la zona. Cambio y aquí dice subdivisión, no tengo que cambiar nada ahora, perdón, subdivisión, y lo pongo aquí, el nombre del subdivisión. Y hago un Start Search. Y veo que en la subdivisión hay 103 resultados. ¿Ok? Pero ahora quiero saber más sobre el área. ¿Ok? Hago un Modify Search. Y vuelvo. Ya tengo el Pomelo Park. Y aquí puedo poner y cambiar algunos y venir y decir, ponte tú en Rental Short Term Properties. Y ver si hay alguien que haga Short Term en esa zona. Y hago un Start Search. No tuvimos resultados. Y eso puede ocurrir. ¿Ok? Y cambiemos. Vamos a poner aquí. Taxes are delinquent. Yes. Start Search. Y aquí tenemos varias propiedades que los taxes están delinquent. ¿Y qué puedo hacer yo? Abrir una de ellas, oprimir. Viniendo acá, en el botón azul. Y vamos a mirar acá lo de los taxes. The property has been reported as delinquent in property taxes. Y para verificar, oprimo aquí el Tax Collector. Y efectivamente hay dos años que no se han pagado. Y deben esto en los taxis. Vuelvo a AIMA. Voy a ir hacia atrás. Y si yo quisiera, aquí hay 13 propiedades. Puedo ver si hay algunas a la venta. Así que hago Results Not Sorted. Y ven, aquí hay una que está a la venta. Y aquí hay otra que vendieron en el 23. Voy a dejar esas dos. Elegir las otras. Y esto, potencialmente, yo me quisiera juntar con estas personas. Porque si han sido dueños X cantidad de tiempo. Y están teniendo problemas con sus taxes. A lo mejor deberían de vender y pagar esto. ¿Sí o no? A lo mejor deberían de pensar en vender. Porque hay otras cosas andando. Entonces, esto es un potencial listing. ¿A quién le gustó esta idea? Voy a venir al Modify Criteria. Primero les voy a mostrar aquí. Que aquí ustedes pueden hacer un download. Pueden hacer Mail Labels como les he mostrado. Right? Owner Address. Or Owner and Property Address. Como ustedes quieran. Owner Address. Y empezar a ver. Next up. Me voy a bajar aquí. Next up. Elegí los Mailing Labels. Next up. Create Labels. Y te crea los Mailing Labels. Y tú te puedes comunicar con ellos. A lo mejor quieres ir a hacer Door Knocking. Y vuelves acá. Y empiezas y haces un reporte para cada uno. Oprimes. Right? Puedes hacer un comparable. Le haces el comparable a la propiedad. Rapidito. La imprimes. La imprimes. Right? Y vas con un comparable con tu información. Vas con el comparable con tu información y tu dato. Y le dices. Esto es lo que está ocurriendo. Busquemos una solución. Etcétera. Voy a volver hacia atrás. Ok? Y aquí lo que quiero que vean es el criteria que ocupé. Por si quieren tomarle una foto. Aquí lo que hice fue. Supe el nombre de la subdivisión. Porque sabía la dirección. Y después vine a Taxes or Delinquent. Puse que sí. Y comencé mi búsqueda. Y esto te puede ayudar a buscar. Y generar y ver. Si es que hay alguien que tú podrías. Verdad? Ver si estás interesado en vender. Y conseguir. ¿Les gustó? ¿Les gustó? Ahora en esta misma subdivisión. Voy a venir y voy a buscar. Owner occupied. No. Y ver quiénes no son dueños. Start. Y tengo 47 que no viven y no son dueños. Entonces esos 47 realmente serían el doble. Porque tendría 47 propietarios a quienes decirles si desean vender. Y la 47 arrendatarios para contactarlos sobre la zona. Y si están interesados en comprar. Y hago lo mismo. Primero siempre los resultados. Vengo y elimino los que estén en el amalaz. Los escondo. Y ahora selecciono todos. Y hago el mismo proceso que les he mostrado. The download. En esta misma zona puedo modificar mi búsqueda. Y decir, quiero ver en Palmetto. Y aquí no voy a poner nada. Voy a quitar el owner occupying. Y quiero ser en... Vamos a ver. El property use. Y saber si en esta área... ¿Cuántas son multi-family? En Palmetto Park. ¿Ok? Y hago Start Search. Y dice que no hay matching criteria. ¿Ok? ¿Cuántas tienen el uso de... Single family? Y ahí me dice que hay 34. Entonces yo puedo ir viendo. ¿Qué tipo de propiedades? Modifico el Search. ¿O cómo es que ellos se identifican? Vamos a ver. Multi-family de 0 a 10 unidades. Start Search. Hay 67. Entonces aquí hay mucho. ¿Ok? Multi-family. Vuelvo al modify to your search. Acuérdense que eso fue aquí. Property use. Y elegir... Los usos que hay. Y te da todo tipo de edificios. Este property use es magnífico. Porque tú puedes ver todo lo que hay en una zona. Voy a hacer un check. Y vamos a venir y ver otro item. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un MLS Search? Pero realmente quiero buscar los que se expiraron. Para ver si están interesados en listar la propiedad. ¿Ok? O yo quiero ver si expiraron. Para ver si quieren continuar o vender con otro agente. Etcétera. ¿Han visto ustedes eso? Este programa te deja buscar los expired. Not relisted. Entonces me cambié aquí al MLS Search. MLS Search. Arriba. Y estoy en Listing Status. Y voy a elegir Expired Not Relisted. Y aquí yo aconsejo no hacer, right, una ciudad. Sino que primero venir y poner... Expired Date. Greater Than and Equal To. Y yo daría no más de tres meses. Como el del primero de abril. Entonces aquí vendría. Y lo otro que lo haría es como de un zip code. Entonces vendría y ocuparía aquí zip code. Y un zip code que me manden ustedes. Y si quieren, tómenle una foto de esto. Pero quiero ver algo nuevo. Que ustedes vean aquí. 333. Me dijiste 009. También así que lo voy a poner. 333. 333. 009. Pero quiero que vean esto. A lo mejor ustedes quieren siempre hacer esta búsqueda. Ven que yo hice una aquí. Ustedes pueden crear su propio template. Haciendo Save Template. Poniéndole un nombre y una descripción. Y almacenando el tipo de búsqueda que están haciendo. Y almacenando su template, su search. Y les queda ahora aquí los Save Searches fáciles de ver. Tengo aquí esta información y hago un Start Search. Y tengo en más de 160 Expired Not Relisted. En esa zona también. Y aquí están las fechas de expiración. Entonces fueron listings que ocurrieron. Yo puedo venir y oprimir el Listing Number. Y aquí veo la información de la balaz. ¿Alguien que le haya gustado esto? Lo repito este. ¿Alguien que le haya gustado este? ¿Alguien que le haya gustado este? Voy a ir hacia atrás. Back. Y puedo hacer Modify Criteria. Y en esta área, Decir. Y esto quiero que lo vean. Property Type y seleccionar. Y poner solamente Rental. Y ahí solo tengo los arriendos residenciales. Modifico. Y puedo ver, ponte tú, solamente los condos. Modifico. Modifico. Y puedo poner, ponte tú, single family. Solo cuatro. Voy a hacerlo de nuevo. New Search. Y yo tengo mi Template aquí. Y aquí pongo el Zip Code. Entonces, vienes a MLS Search. ¿Veis? Elegí Expire Now Relisted. Expire Date. Este lo cambié a Expire Date. Y le puse la fecha. Y el Zip Code que vimos. Y aquí dice Start Search. ¿Te gustó? A ver qué otra maravilla podríamos hacer. Voy a venir al Map Browse. Y voy a repetir lo que hice al comienzo. Y aquí vamos a buscar. Déjame ver en el chat. Me mandaron. 33131. Déjame ver si lo puedo poner aquí. Y voy a hacer la búsqueda ahí. Search. No. No quiso hacerme el Zip Code. Vamos a ver si me lleva. Ahí está. Déjame llevar muchas cosas ahí. Vamos a hacer una búsqueda. Vamos a hacer el... El 392... A ver si nos lleva. Sí. Entonces estoy aquí. ¿Ven? Llegué al sector. Y digamos que yo quiero ver más detalles sobre una área. ¿Ok? Quiero ver aquí en el mapa. Así que voy a hacer aquí zoom out para ver un poquito más. Y estoy viendo una área aquí. ¿Ok? Y quiero... Los layers. Y quiero ver el Residential Development. Y ve que está marcado. Entonces voy a venir acá. Y ahí yo puedo aprender sobre los developments. O sea, esto no es lo mismo que esto. ¿Verdad? Esto se podría ver si hay code violations. Déjame cerrar aquí ya. Aquí hay un code violation. ¿Ok? Este tiene un code violation. No me lo dice aquí. Building. Code Enforcement Moderate. Vuelvo hacia atrás. Y en la misma área. Right. Layers. Quiero ver Estimated Value. Y aquí tengo que acercarme un poco. El Estimated Value de una zona. Que le gustó it. Tax Delinquent. Vamos a quitar el Excel. Y ver si hay alguien. Aquí hay alguien con delinquent taxes. ¿Ok? ¿Ok? Mira, pero no me lo dice aquí. ¿Te acuerdas que el otro estaba acá? No. No me dio el link al Condo Tax. Layers. Veamos el Equity. Y según el color. Mientras más. Parece que dice que mientras más verde más equity. El número de la propiedad. Entonces esto es 500. Right. Propiedades en arriendo. Aquí dice que no. Son a lo mejor arriendo privados. Vamos a bajar. Rental Density. No nos dice. Occupancy Length. Donde van a trabajar que tan distante. Último precio de venta. Vamos a acercarnos. Y les puedo decir que sí está correcto. Último precio de venta. Increíble. Propiedades vacantes. Quitemos el último precio de venta. Quitemos el último precio de venta. Y veamos si hay alguna propiedad que está vacante. Aquí salen. Eso significa que no la está viviendo el propietario. Que no la tiene nadie. Y que nadie. No la están supuestamente arrendando. Y se ha reportado un vacancy. Quitemos. Foreclosures. MLS Listing Data. Huh. A mí me encanta venir y mirar. Veamos el Elementary School Attendance. Aquí hay un Elementary School. ¿Qué? Voy a expandir. A ver si nos da los Zip Code Boundaries. Ya que los pedí. Overly Boundary. Y miremos aquí. Elementary School Attendance. Entonces esto te dice. Cuáles son los Elementary Schools. Estos van a Eagle Point. Estos van a Gator Run. Indian Draest. No es que no tengan dueños. Tienen dueños. Y no hay nadie viviendo en ella. No están arrendadas. Y es un proceso que es de dos años o más. Para que las consideren. Voy a ver Opportunity Zone si hay alguno. Esa es una área de Opportunity Zone. Aquí hay Opportunity Zone. Y Opportunity Zone fueron seleccionadas por el gobierno. Para ayudar a iniciar actividad en un sector. Y estas áreas que vemos en amarilla. Son zonas de oportunidad. Aquí tenía Beach. Un sector aquí en Hollywood y Hallandale. Miami Gardens. Entonces el gobierno ha ido hasta con. A Tax Incentive Emails. Residential Development. Aquí sí me gusta. Volver a Weston. Porque obviamente mucho es Residential Development. Pero cuesta mucho que te diga todos los nombres. Y mira. ¿Esto les gustó? ¿O ya los perdí? Si tú no sabías exactamente. Los nombres. Ahora aquí los ves. ¿Estás perdida? Estoy en Map Browse. ¿Quiere que lo haga de nuevo? Voy a hacer un nuevo Search. Map Browse. Puse una dirección aquí arriba. Eso me trajo a una área. ¿Verdad? Claro que ahora tengo tanta cosa andando. Vamos a ver si lo hacemos. ¿Verdad? Ve que me trajo al lugar. Con la dirección. ¿Y yo qué hice? Salir y entrar. Salir y entrar para ver. Y una vez que estaba haciendo eso. Ve que hice Zoom Out. Vine a Layers. Aquí en el mapa. Y en el. Aquí en los Boundaries. Elegí Residential Development. Y esto nos ayuda mucho. ¿Por qué aprendiste más o quieres ver más información, Damián? Esto es un mundo. La estoy grabando. Ojalá que la pueda subir. Pero las estamos andando constantemente. A mí me encanta aquí porque ahora tú puedes venir y sabes. Ponte tú. Que esta se llama Stanton Lake, Spring Lake, Heritage Lake, Carrington Lake, Verona Lake, Fairfax Lake, Hampton Lake, etc. Entonces, hagamos otra dirección. Voy a venir acá y voy a poner. ¿Ve que me trajo acá? Entonces, estoy en un sector y veo los mapas. Aquí había Majestic Homes, Aristotle, Summer Wind, Family Estates. Right? Oh, sí. Ustedes vengan las veces que quieran. Aquí estamos. Majestic Home, Monaco. Maite South. Aquí dice Majestic Estates. Eureka Estates. Me divierte aquí porque esto es una combinación que hay. De distintas propiedades. Ahí no lo dice. Right? Kessler Grove. Maite, pero puedes ver. Entonces, si no sabías, ahí vas. Limewood. Vas sabiendo los nombres de las áreas. Para mí, fantástico. Porque si esto lo captan y meten el dedo y empiezan a usar, ganamos. Ahora, no los molesto más. IMAP es un mundo y siempre nos ha brindado muchísima información. Una cosita más que quiero mostrarles antes de ir es que sí tienen la capacidad de hacer un foreclosure search. Yo siempre los invito a que aprendan mucho más sobre el foreclosure. Y aquí hay una búsqueda que se llama List Pendants. List Pendants. Y tú podemos hacerla de cualquier zip code. Podemos venir aquí a hacer 331, 34. Y nótese que yo puse como Filing Date. Esto sí. Los invito a que tomen una foto. Porque esto es List Pendants. Es el estatus. Y tú quieres que sea Yes. Esa es la primera notificación que nos ha pagado la propiedad. Después está el Filing Date. Y la fecha en que se hizo. El Property Zip Code. El Zip Code de la propiedad. ¿Right? Incluso podrías venir y seleccionar qué tipo. Entonces, ¿qué están buscando aquí? Estas propiedades que le han dado primer aviso de que están en los procesos de foreclosure. Han dicho y repetido y dicho y dicho y dicho. Oh, van a haber muchísimos foreclosures. Y nos hemos dado cuenta que la verdad es que no han llenado el sistema con foreclosures ni procesado. Pero siempre está esta posibilidad. Y si tú ves que los notifica. Muchas de las propiedades han ganado tanta brujalía. Que más vale que las personas vengan a que pierdan todo. Y si yo hago aquí el Start Search. Me dicen. Aquí hay 12 potenciales grupos que se les ha notificado. El comienzo. ¿Right? De este foreclosure process. ¿Sí? Modifico. Modifico. Y si ustedes quieren. Alguien que quiera ver. 33131. Hay 16. Aquí también podemos hacer el Resort Status Ascending. Amalas Status Ascending. Y venir y sacar. Los que están en el Amalas. Porque esos ya tienen. Perdón. Esos ya tienen. El Realtor que los represente. Y si te fijas. Aquí en particular. Aquí hay un Withdrawn. que quiso. Este se vendió. Este se vendió. So de esos. Right. All right. y te quedas con los. Que permanecen. Right. Y te puedes comunicar con ellos. Hacer los mail labels. Y darle información. Vamos a hacer otro. Otro zip code. Alguien que me mande otro. Y ahí terminamos. A estos de ustedes. Les podrían hacer door knocking. Mandarles cartas. Y siempre saber. Que tienes que tener. Un especial tacto. Y digno. Al comunicarte. Porque algo está pasando. Que están. Right. Ahí está el 29. Hay cinco resultados. El 83. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Ok. Y modify. Vamos a venir acá. 3, 3, 4. Eso está fuera de esta sobra. ¿Verdad Vilma? Porque mira. Voy a tener que. ¿Qué condado es ese? 3, 3, 4, 6, 3. Y el 3, 3, 0, 3, 2. Si es Miami-Tier. Eso no es. 3, 3, 0, 3, 2. Para que veas. Hay 29 en Home Sales. Es el sector. Y tienes que ver. Porque hay algunos. Que están en 20 y pending sales. Y que tienes que hacer. A la mala sala. Ok. Para buscar. Número de teléfono. Que es la pregunta. Que siguió. Tú podrías venir. Al Talk Search. Y hacer. Ponte tú. Lo de la subdivisión. Aquí pone. Ponme a la part. Te acuerdas que esa fue la que. Pisa anterior. Right. Y lo que podrías hacer. Lo que podrías hacer es. Property Use. Y voy a elegir. Single Family Start Search. Me salen los que están single family. Y aquí cuando yo haga el download. Yo puedo elegir phone number. Next up. Next up. Y ahí me está haciendo el CSV. Y en este caso conseguí. 19 números de teléfono. Claro. Lo que estaba preguntando. ¿Cuál era el zip code? Está la información de todo. El estado de la Florida. Yo lo que quería saber. Para poner el. El. Condado correcto. Ok. Ya. Cuando uno hace New Search. Tú puedes venir y tener. Ver todas las Florida. Ustedes no saben que ustedes pueden venir aquí. Poner mira. Vamos a ver. Voy a buscar todas las personas que son dueñas. José Martínez. No hay ninguno. Owner name. Vamos a poner aquí. Voy a buscar todos los que son con nombre. George López. 500. Después puedes modificar. Y decir. Uy. Quiero saber los que están en el zip code este. Y poner. 3, 3, 4. 6, 3. Y a ver si hay algún George López. En ese zip code. No sale. No hay. Ahí me apeja un mundo. Y para que Vilma vea el foreclosure search. Porque ella me había mandado. Yo lo que quería saber era. ¿Dónde era? Voy a poner aquí statewide. Y voy a poner. Mi list pendants. ¿Cómo lo tenía? Y voy a poner aquí statewide arriba. Y quiero list pendants. Vamos a ver si me lo da igual. Tres, tres, cuatro. Tres, seis, tres. No hay. Vamos a modificar aquí. Y voy a venir aquí. Y voy a poner. Filing date. No. List pendants. Equal to yes. Property zip code. Y voy a ponerle. 3, 3, 4. 6, 3. Y voy a ponerle. Vengo aquí. Pongo. Filing date. Y es aquí donde. A mí me gusta elegir el mismo año. Mamá. Greater than or equal to. ¿Verdad? Y vamos a ver. Start search. Hay 18 resultados. ¿Verdad? ¿Verdad? Y hay que hacer el mismo proceso. Amá las data. Estas send. Ok. Y uno expired. Pero no. Y puedes seleccionar. Y bajar. O hacer building. Y con eso concluimos la clase. Gracias por haber pasado la mañana conmigo. Voy a ir. Y ponerme a editar después que almuerce. Y ojalá poder tenerle los videos en cuanto antes disponible. Y no se olviden que siempre hay el calendario. En la mañana me preguntaron. Y si quieren venir a clase. El calendario está aquí. ¿Verdad? Y si me quieren buscar a mí. Estas son mis clases para el mes de julio. Pero Christy también es maravillosa. Si prefieren las clases en español. Estas son las mías. Y todas las clases en español las mandé en el group chat que he creado. Pero voy a venir acá y voy a poner Spanish. A ver las que están marcadas en español. Y estas son todas las que están dando en español. Copy. Y paste. Ok. Por si les facilita. Ojalá vernos en clases. Vernos a través de Zoom. Y los espero feliz. Gracias por haber estado conmigo esta mañana. Que estén muy bien y que tengan linda tarde. Gracias por ser miembros de Miami como siempre. Hasta luego.